Estamos de vuelta con información internacional de último minuto, nos acompaña Soledad Agüero para revisar lo que está pasando en Perú y que ha conmocionado a toda Latinoamérica, que es un anuncio bastante particular de disolver temporalmente el Congreso, es una decisión que ha tomado el presidente peruano en estos últimos minutos, tú nos cuentas más detalles. Sí, Mane, ¿cómo estás? Claro, una información de último minuto que ya está ahí apareciendo en los medios peruanos, incluso el diario El Comercio lo califica como golpe de Estado, Pedro Castillo anuncia cierre del Congreso, todo esto se da además a pocas horas de que el Congreso debatiera una nueva moción de vacancia en su contra en medio de todas las acusaciones que han marcado su administración, acusaciones de corrupción, tanto en su contra como de su círculo cercano también a su familia y junto a este anuncio que fue muy reciente, todavía está, es una información que está ahora en desarrollo para que vayamos ahí desmenuzando bien cuáles son las implicancias de todo esto, pero lo que dijo Pedro Castillo es que va a cerrar el Congreso y que va a instalar un gobierno de excepción. Todo esto, como les decía, mientras su gobierno ha estado muy deslegitimado en el último tiempo, esta es la tercera moción de vacancia que ha presentado el Congreso en su contra, y aquí lo que señaló en el momento en que él hace este anuncio fue, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y Democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Escuchemos parte de lo que dijo Pedro Castillo. En un plazo no mayor de nueve meses, a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Bien, también hay que de queda para que ustedes lo tengan en consideración, de 10 a 4. Esto también incluye toque de queda a partir de la noche, y este era un tema, Manny, que se había discutido hace algunos días, había algunos sectores que decían que creían que Pedro Castillo podría estar tramando cerrar el Congreso para evitar su destitución, era algo que se estaba especulando dentro de algunos legisladores, pero Pedro Castillo había rechazado esa posibilidad. Él había dicho que estaba comprometido por la democracia, dijo que iba a trabajar por el país que los eligió por cinco años, y dijo que no estaba contemplado que su gobierno tramara un cierre del Congreso para evitar su destitución. Cuando se le había preguntado sobre ese tema, él incluso llegó a tuitear, ahí aparece en su cuenta de Twitter que él se refiere a esa opción, pero dice que es un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. Al Parlamento y todas las instituciones los llamo a la más amplia unidad para trabajar unidos por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos hemos elegido democráticamente por cinco años. Vamos a escuchar, a propósito de esto mismo, las reacciones hasta ahora de los congresistas en Perú. La democracia con paz, y sobre todo cuando quedamos acá en el Congreso, que venga a sacarnos él, que venga a sacarnos acá. No sabemos a dónde perrotar, vamos a defender lo que es de todos los peruanos, no es de nosotros con nosotros. Bueno, espero que los de Perú Libre se den cuenta que fueron simplemente unos tontos útiles de Pedro Castillo. Bien, reacciones de la parlamentaria Norma Yarro. Bien fuerte las reacciones y el ánimo, cierto, que uno logra apreciar en las palabras de los congresistas a esta hora, es bastante tensión, también muy alterados al conocer esta noticia que, como tú nos indicabas, Sole, y según lo que tuiteaba el mismo presidente de Perú hace algunos días, donde él descartaba definitivamente disolver el Congreso, y días después hace todo lo contrario, cierto, a lo que él había señalado. Entonces, probablemente, aunque algunos partidos, cierto, decían que esto se veía venir, o que el presidente podría haber estado tramando esto, él lo desmiente y finalmente días después se concreta todo esto que se había adelantado. Me imagino que debe ser un golpe bastante duro para Perú y para los congresistas, que de esta manera vemos cómo, de cierta forma, se comienza a ver afectada la democracia cuando se disuelve un Congreso en los países, cuando suceden estas cosas. Sí, ya hemos visto que ha sido ahí una constante, el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no solo durante esta administración, sino también en administraciones pasadas. Pero una vez que se comienza a plantear esta posibilidad, hace algunos días, como ya había mencionado, desde el Tribunal Constitucional remarcaron aquí que el presidente Pedro Castillo está imposibilitado de cerrar el Parlamento. Y por eso parte de las reacciones que escuchábamos recién, por parte de los parlamentarios, que decían que Pedro Castillo sin ninguna razón, sin ninguna causa, está disolviendo el Congreso y que es algo que no tiene ningún sustento. Estaba revisando además parte de las reacciones que siguen todavía dándose a conocer entre los parlamentarios, entre los propios ministros del gobierno de Pedro Castillo, que en su mayoría aquí lo que señalan es que van a emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el respeto a la Constitución. Sigamos escuchando. El golpe de Estado que ha dado es ilegal. Y lo que hay es corrupción. Desde el día de ayer que ha tenido el desván de información sobre el acto de corrupción, han estado preparando una salida. Pero como no son inteligentes, sino son brutos, han escogido la peor. No, el enfrentamiento que nos facilita las cosas a nosotros para deshacernos del presidente. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva línea democrática para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación. Y vamos a respetar el orden constitucional que corresponde. Yo les recomiendo que queden en su casa tranquilos, esperando que terminemos de actuar como corresponde. Hay pasos que tenemos que seguir. Tenemos que entrar al pleno a hacer una votación para la vacancia presidencial. Los ministros que saben que les corresponde ante la ley están renunciando porque no quieren ser cómplices de este delito. Podrían ser procesados por lo anterior, por supuesto. Es la sucesión constitucional que corresponde. Primero paso por paso, primero vamos a tener el pleno donde se va a dar la vacancia del presidente. El siguiente paso es comunicarla y publicarla en el peruano. Vamos a cumplir todo lo que dice la ley. Y luego de eso se va a llamar a la vicepresidenta para que juramente seguramente el día de mañana. Tranquilidad a la población. No salgan de su casa, manténgase tranquilos. Dejen que las Fuerzas Armadas y el Congreso solucionen el problema. En 15 minutos va a empezar un pleno donde vamos a tomar las decisiones definitivas. Y eso va a dar tranquilidad a la nación a partir de ahora. Se llegan a los votos, sí o sí. Esto es un delito, es una rotura del orden constitucional. Nadie puede estar de acuerdo con ella. Ahora van a tener que cambiar su manera de pensar porque están defendiendo la democracia, si es que consideran demócratas. Y si no lo son, ya no interesa. Acá tenemos que entender algo claro. Lo que ha habido es una lucha contra la corrupción. Esto no es político. Es un gobierno corrupto en todos los niveles. De ladrones. Y eso es por eso lo que estaban defendiendo algunos congresistas que tendrán que cambiar ahora su manera de pensar. Porque estamos defendiendo la democracia de una sarta de ladrones. Están trabajando en lo que corresponde, que es dar estabilidad al país. Está como el presidente del Congreso ya habló con ellos y están haciendo lo que corresponde legalmente. Están dando respaldo a la democracia. Y la democracia está representada en el Congreso. No en el Ejecutivo, que ya no existe. Hay que evitar que haya enfrentamientos en la calle. Por eso le pido a la población que esté tranquila, que se mantengan en sus casas, evitar el enfrentamiento en la calle, dejar que las Fuerzas Armadas solucionen este problema junto con la Policía Nacional. Y el Congreso, una vez que tomemos la medida, que se le va a comunicar, se hará de conocimiento de toda la población y a partir de ese momento empezarán las acciones legales que tenemos que tomar. Gracias a ustedes. Sí, escuchamos ahí al congresista Jorge Montoya, quien desobedecía aquí lo que dijo el presidente Pedro Castillo, pero señala además que durante esta tarde va a continuar la sesión que estaba contemplada para hoy, donde se iba a discutir la vacancia de Pedro Castillo. 15 minutos más dijo que lo iban a hacer. Iban a retomar y lo van a hacer de todas maneras, pese a lo que ha comunicado el presidente Pedro Castillo. Y esto nos da cuenta que lo que está pasando en Perú, Sole, es bastante delicado, porque cuando suceden este tipo de cosas se pone en riesgo la democracia de un país. Entonces, por un lado tenemos a un presidente que anuncia el cierre del Congreso y por otro lado tenemos lo que escuchamos ahora, a congresistas que estarían haciendo caso omiso de esta decisión y van a votar de todas maneras la vacancia. Sí, y hay otro factor que el congresista que escuchábamos recién mencionó, que es cómo Pedro Castillo está perdiendo todo el apoyo de sus propios ministros. Él habló de renuncias y eso es efectivo. El ministro del Trabajo presentó su renuncia, Alejandro Salas, coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de cultura y trabajo. Son palabras que se repiten, además, entre otros ministros, entre el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, mientras revisamos ahí las imágenes en vivo que estamos viendo hasta ahora desde las calles de Lima. Vamos a seguir escuchando más reacciones. Lo que sí exhorto es a mantenernos todos vigilantes, que la población realmente también se manifieste en contra de este golpe de Estado y que de una u otra manera están llamando incluso a una asamblea constituyente que va a transformar definitivamente el futuro de nuestro país. Hay que evitar eso, hay que evitar eso, hacerlo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras libertades. Hay que invocar a Dios para que nos ayude en este momento difícil y que todos realmente podamos estar del lado de lo correcto. Yo estoy sumamente convencido de que las Fuerzas Armadas se pondrán del lado de la Constitución porque ellos no se someten a un gobierno de facto. cumplen una función constitucional de garantizar la soberanía del Estado y de respetar el orden constitucional. ¿La señora Dina Boluarte tiene que estar prevenida de cualquier acto que pueda suceder aquí en el Congreso y de ser necesario venir para poder ser investida aquí en el Congreso de la República de lograrse la vacancia, que estoy seguro que se va a hacer. El oficialismo tiene que ponerse del lado de la ley, del lado de la Constitución, del lado de la patria. Ya no caben afinidades ideológicas, ya no caben amiguismos. Aquí hay que ponerse del lado del Perú y espero que ellos ahora realmente hayan podido entender que todo lo que nosotros denunciamos desde un primer momento se ha cumplido y hoy el presidente Castillo solo prácticamente ha dado este golpe de Estado. Los ministros ya saben... Los ministros, los ministros no salvan su responsabilidad. ¿Qué es lo que no son los ministros? Está bien, pueden renunciar todo lo que quieran, pero mientras ellos hayan avalado esta situación hasta este momento, también son responsables. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas tienen que emitir un pronunciamiento lo más rápido posible para traer calma a la población. Hoy necesitamos de ellos. ¿Se va a sesionar ahora el pleno? ¿En cuánto tiempo se va a delante? A las doce y media se está convocando al pleno e invoco a los patriotas, a los ciudadanos, a los hombres de fe a poder luchar junto a nosotros por defender la democracia. Así como nuestras Fuerzas Armadas nos defendieron del terrorismo, hoy le pedimos que nos defiendan de este acto golpista, de un socialista que quiere imponerse. Los ministros están renunciando vicepresidentes, están recitándole... Bueno, eso no salva su responsabilidad, eso creo yo que no salva en nada su responsabilidad. Muchas gracias, mi amada. Gracias, mi amada. Ahí hablaban incluso, Sole, de lo que va a pasar de ahora en adelante con las Fuerzas Armadas y cuando se comienza a hablar de esto ya sabemos que esta situación va a ir en escalada, va a ir subiendo cierto de tono. Ahí tenemos imagen en vivo de lo que sucede hasta ahora en Lima. Sí, ahí vemos lo que está ocurriendo a esta hora. No sabemos si es que son partidarios o detractores de Pedro Castillo, pero ahí lo que decían los congresistas era un llamado en estos momentos a mantener la calma, a quedarse en sus casas, que no se produjeran enfrentamientos en las calles mientras el Congreso se está preparando para votar la moción de vacancia, que era algo que estaba contemplado que iba a ocurrir durante esta tarde, pero siempre estuvo la duda, Mane, de si se iban a lograr los votos para destituir a Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo ya había pasado por otras votaciones de mociones de vacancia en su contra. En una oportunidad no había alcanzado ni siquiera a discutirse en el Congreso. En una segunda oportunidad no se habían alcanzado los votos para eso. Se necesitan 87 votos para que la moción de vacancia prospere y si es que esos votos se alcanzan Pedro Castillo sería destituido de su cargo. Ahí varios se preguntan si es que lo que está ocurriendo ahora podría marcar ahí un punto de inflexión y terminar convenciendo a aquellos que no iban a dar sus votos para que Pedro Castillo fuera destituido. Cuando lo que comentábamos recién tiene que ver además con la pérdida de respaldo que el Estado era experimentando dentro de su propio gabinete con las renuncias de los ministros de Economía, del trabajo, también de su canciller que dijeron que no estaban de acuerdo con esta jugada del presidente y que por lo tanto no iban a continuar en sus cargos. Varios de ellos hablan de vulneración del Estado de Derecho y de respeto con los principios democráticos que eso es algo que ellos no están viendo en este último anuncio de Pedro. Algunos de los ministros también que estuvieron la semana pasada acá en Chile. Recordemos que la semana pasada el presidente Pedro Castillo estuvo en nuestro país acompañado de ocho de sus ministros que tuvo ahí reuniones bilaterales con el presidente Gabriel Boric y que de hecho ese viaje que hizo a Chile era uno de los primeros que realizaba después de toda esta polémica en la que él se había envuelto. De hecho viaja a nuestro país en un país, en un Perú bastante tensionado. Estamos viendo imágenes de ese encuentro que ocurrió nada más la semana pasada. Pasemos a revisar lo que dijo Pedro Castillo hace algunos minutos cuando hace este anuncio de cerrar el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Claro, y escuchábamos las palabras de Pedro Castillo. Para quienes se están integrando ahora a nuestra sintonía recapitulemos parte de lo que ha ocurrido durante esta tarde. Lo que anunció Pedro Castillo fue la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, un anuncio que varios sectores lo han calificado derechamente como un golpe de Estado, entre ellos sus propios ministros que están comenzando a renunciar y señaló que va a convocar a elecciones para que el siguiente Congreso cree una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Sin embargo, como escuchábamos recién desde el Congreso ya adelantaron que van a votar la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo que estaba previsto para las tres y media de esta tarde, sin embargo, se adelantó para las doce y media, o sea, dentro de cinco minutos más. En Lima son dos horas menos que en Chile y ahí Pedro Castillo, para ser destituido, para que los congresistas puedan destituir al presidente, necesitan 87 votos por lo menos. Ahora hay que ver cómo se va a resolver esta situación porque el motivo cierto de anunciar este cierre del Congreso era precisamente para que no se realizara la votación de vacancia. Sin embargo, en el Congreso han anunciado que esta votación se va a realizar igual. ¿Qué validez va a tener esa votación? Es lo que se tiene que resolver durante esta jornada. y hay bastante tensión en Lima a esta hora, es lo que vemos en imágenes, ¿cierto?, donde algunos congresistas han hecho el llamado a las personas a que no salgan de sus casas precisamente para que no se produzcan enfrentamientos, teniendo en consideración también que las Fuerzas Armadas ya están en comunicación y en contacto, ¿cierto?, con el Congreso para ver cómo se actúa de ahora en adelante. De hecho, uno de los congresistas decía que las Fuerzas Armadas lo que van a hacer es apegarse a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es lo que está en desarrollo. Entonces, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento es que se ha hecho el llamado a las personas a que no salgan de sus casas y que estén a la espera de lo que se va a resolver en el Congreso. ¿Qué validez va a tener lo que se va a resolver en el Congreso? La votación que aquí se va a producir es lo que no sabemos, ¿cierto?, por este anuncio que hace Pedro Castillo hace algunos minutos de disolver completamente el Congreso precisamente para que no se produzca esta votación. Claro, lo cierto es que ahí lo que dicta la Constitución es que en el caso de que se reúnan los 87 votos a favor de la moción de vacancia contra Pedro Castillo sería destituido inmediatamente de su cargo. Claro, ahora dada este contexto de detención ahí también hay muchas dudas de qué es lo que puede ocurrir. Pero los parlamentarios afirmaron que el pleno de esta tarde se va a realizar dentro de algunos minutos que se va a realizar además con total normalidad y dijeron, como decías tú, Mane, y que fue algo que ya habíamos escuchado, van a invocar a las Fuerzas Armadas a respetar el orden constitucional. Dentro de tres minutos se debiera iniciar esta votación en el Congreso, la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo a partir de este anuncio que ha despertado reacciones, yo diría que transversales, condenando este anuncio y muchos de ellos, incluso los propios medios de comunicación en Perú que ya están hablando directamente de un golpe de Estado. Estaban hablando desde la Fiscalía para que pasemos a escuchar esas declaraciones, ya vamos a estar ahí retomando el contacto, estamos ahí tomando el pulso a las distintas reacciones que están surgiendo a esta hora en Perú porque el presidente Pedro Castillo había anunciado además un gobierno de excepción y una serie de cambios también, la denuncia en sus discursos en el Poder Judicial, en la Fiscalía y una serie también de instituciones en el país. Claro, las reacciones solo fueron inmediatas, de hecho, muchos congresistas y también muchos medios de comunicación allá en Perú están hablando definitivamente de que esto se trataría de un golpe de Estado, de hecho, estas reacciones y el restazo a la acción que realiza el presidente Pedro Castillo ha sido transversal, por lo tanto, algunos de sus ministros ya han comenzado a anunciar sus renuncias. Claro, lo más extraño de esto es que fue horas antes de que se debatiera una moción de vacancia ya que lo pudiera destituir. Vamos a escuchar el Ministerio Público Internacional contra la Corrupción y esto con la intención que nos detengamos unos momentos a reflexionar acerca de lo nefasto que es para un pueblo vivir sumido en la corrupción. Sabemos que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que socava a las instituciones democráticas y afecta a todos los países. Es sin duda un mal que traspasa lo cultural para instalarse en un nivel antropológico pues afecta nuestra propia dignidad como personas. La corrupción supone el ponerle precio a nuestro honor vender lo más preciado que puede tener un ser humano que es la honestidad y la rectitud. Por eso Dante colocó a los corruptos en un círculo por encima de lo más profundo y en un lugar mucho peor aún que el que corresponde a los parricidas, los asesinos, los herejes, los ladrones, los adúlteros. Y esto porque para él era evidente que la corrupción era un pecado mucho más grave que las anteriores. Pues bien, pese a la existencia de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, así como un catálogo de normas que busca prevenir y sancionar la corrupción, no se ha logrado su erradicación y peor aún mantenemos un alto índice de percepción que nos obliga a reiterar nuestra exhortación para que no se normalice la corrupción en el Perú. Nuestra preocupación a la que ponemos énfasis en este día conmemorativo de lucha contra la corrupción se materializa o expresa en que según la última medición del barómetro de las Américas, nuestro país lamentablemente encabeza la lista en América Latina con la más alta percepción de corrupción en sus políticos. Nos ubicamos en la primera posición con un 88% seguido de Brasil y Colombia con el 79% y 78% respectivamente. Asimismo, según la décima segunda encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú en el 2022, la corrupción es uno de los principales problemas percibidos por los peruanos de Semá. hasta ahora es Patricia Benavides, la Fiscal General de la Nación y para que vayamos contextualizando, Mane Humberto, el discurso que acabamos de escuchar recién, tenemos que remontarnos a lo que ocurrió hace alrededor de dos meses en Perú cuando fue la propia Fiscalía General de la Nación la que acusó a el presidente Pedro Castillo de una serie de temas que vamos a ir desglosando de a poco, lo acusó de ser cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La Fiscalía había sido el organismo que formalmente había presentado una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y dijo la misma Fiscal General en su discurso y en su momento cuando presenta esta denuncia que se está además produciendo obstrucción a la justicia, ella habló de una feroz obstrucción a la justicia, ella habló de una red enquistada dentro del gobierno de Pedro Castillo con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas y es en parte esto lo que explica porque ahora nuevamente acusada de corrupto básicamente tal cual eso es y aquí lo que estaban haciendo no sé si esto es lo correcto pero se supone que en unas horas más el parlamento iba a debatir esta moción de vacancia que es la destitución que podía terminar con el presidente a un lado fuera de su cargo que ya es parte de la tónica que hemos visto con los presidentes de Perú por lo menos en las últimas décadas y que algunos recuerdan el año 92 se acuerdan el Fujimorazo donde Alberto Fujimori también intervino disolvió varias entidades estatales entre ellas la disolución del congreso en ese entonces sí, ahí lo que decía un congresista hace poco era que lo iban a discutir ahora prácticamente hace 15 minutos atrás dijo en 15 minutos más o sea ya deberían estar discutiendo y haciendo la votación en el congreso de lo que va a ser esta votación de vacancia que es el motivo por el cual además Pedro Castillo disuelve el congreso dijo que lo iban a hacer igual ahí está llegando precisamente la imagen en vivo del congreso recordemos que la discusión inicialmente estaba presupuestada para las 3 y media de la tarde hora peruana acá son 2 horas más que allá y allá son las pasadas las 12 y media y a las 12 y media se había fijado la discusión de la moción de vacancia recordemos que la razón para impulsar esa moción era incapacidad moral pero ahora varios congresistas están planteando introducir otro motivo para eso que es directamente instigar un golpe de estado eso sería bueno explicar Sole por qué se va a hacer esta votación de vacancia qué quiere decir eso qué es lo que se va a votar sí aquí en términos simples la destitución del presidente Pedro Castillo que fue algo que habíamos visto en oportunidades anteriores por ejemplo el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo iban a someter el año 2018 una moción de vacancia pero él presentó su renuncia antes de la votación y ahora es a partir de todos estos escándalos de corrupción que habíamos estado comentando y que incluyen además a parte de su círculo más cercano a su esposa también a su cuñada que explica aquí el contexto que es lo que motiva a presentar esta moción de vacancia y mientras habíamos escuchado además al presidente Pedro Castillo defenderse de esas acusaciones él en su momento había dado además una conferencia de prensa con medios internacionales donde decía que no existe fundamento real según él para presentar esas acusaciones y que son acusaciones que han pesado sobre la gran mayoría de los últimos presidentes de Perú Toledo, García, Kuczynski o sea casi ninguno se salva claro y además muchos de ellos estuvieron salpicados por el escándalo de Odebrecht y que son además acusaciones que salpican a gran parte de la clase política peruana si uno ve los índices de aprobación por ejemplo hacia el Congreso se ve que es también una institución que está fuertemente deslegitimada y un contexto de mucha desafección con la política y es también bajo ese escenario que se han dado ahí ciertos choques de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que es lo que estamos viendo ahora hay un cruce hay un cruce de acusaciones además el Congreso lo acusa claro de autoritarismo y de un golpe de Estado pero él también en su discurso acusa al Congreso de haber roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho dice para instalar una dictadura congresal o sea se acusan de dictadores uno y otro dice una dictadura congresal con el aval como ellos mismos manifiestan de su tribunal constitucional por eso él dice que se ve entre comillas medio forzado a tomar esta medida ahora ¿qué es lo que va a resultar de todo esto con estas acusaciones cruzadas es lo que se tiene que resolver durante esta jornada porque hay incluso algunos titulares cierto de Perú decían que esta disolución del Congreso era ilegal y el llamado que hace además la Fiscalía que era lo que escuchábamos hace poco era que rechazaba completamente la disolución del Congreso lo que había anunciado el presidente Pedro Castillo hace algunos minutos entonces aquí lo que uno se pregunta es efectivamente ¿qué es lo legal? ¿dónde está la legalidad de toda esta situación? y si lo que se resuelve entonces ahora en algunos minutos más en el Congreso peruano cuando se va a hacer esta votación de institución del presidente Pedro Castillo ¿va a tener alguna validez? Siento que se había anunciado minutos antes la disolución del Congreso esa es la gran pregunta de ahora en adelante ¿qué va a ser lo legal? ¿qué es lo que va a tener validez? Claro por lo pronto aquí la reacción que hemos visto por parte de organismos que están encargados de velar por esa legalidad el Tribunal Constitucional por ejemplo quienes ya habían dicho hace algunos días que Pedro Castillo no está facultado para disolver el Congreso mientras contextualizamos aquí parte de lo que está ocurriendo muchos ya habíamos comentado como gran parte de los presidentes han estado salpicados por escándalo de corrupción sin embargo aquí para complementar un dato con lo que ocurre con el gobierno del presidente Pedro Castillo son seis las investigaciones preliminares que ha abierto la fiscalía en su contra y esto considerando que Pedro Castillo lleva solo poco más de un año como presidente y estas acusaciones que hablan aquí de supuestas irregularidades y de distintos ilícitos que habrían sido cometidos por él y por su entorno es algo que no se había dado a ese nivel con otras administraciones y eso explica parte de las declaraciones que ya habíamos escuchado de la fiscal general que había sido ella misma quien había presentado esta denuncia contra el presidente cuando la escuchábamos señalar que en el país no debiera haber ahí ningún espacio para la corrupción y lo otro es que aquí ya se empiezan a cruzar los poderes del estado que son independientes está el poder legislativo sabemos que el congreso está acusando un golpe de estado ahora es el poder judicial me pueden repetir es la junta nacional de justicia que en el fondo son los jueces que también cuestionan y critican esta medida no están de acuerdo con la medida que acaba de entregar el presidente de Perú entonces tenemos dos poderes independientes que acusan al presidente de haber disuelto el congreso en el fondo era medio esperable que el poder judicial también lo hiciera porque si es que quisiera también claro puede destituir de un día para otro que a los jueces el problema ahí es que se trata definitivamente como dicen ellos de un autoritarismo que no tiene precedentes por lo menos hasta ahora de todas las reacciones que hemos estado realizando tanto de los congresistas como de los propios ministros de Pedro Castillo y los representantes de las diferentes instituciones ninguno ha salido a respaldar esta movida del presidente de Perú eso es raro solo ¿no? está solo como que ¿quién lo está acompañando en esta movida? claro ¿con quién toma esta decisión finalmente? sí y siguen quitándole el piso de hecho aquí estaba revisando parte de las actualizaciones de quienes se han referido a todo esto mencionábamos recién el rol que ha jugado aquí el tribunal constitucional recién hace un par de minutos habló Francisco Morales del presidente del tribunal constitucional quien dijo nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de estado ineficaz y dice que jurídicamente aquí si es que nos apegamos a lo que dice acá la legislación Pedro Castillo no puede tampoco convocar a una asamblea constituyente porque parte de lo que él había anunciado era que iba a disolver el congreso que iba a llamar a nuevas elecciones para la conformación de un nuevo congreso y que eso iba a ir además de la mano de la creación de una asamblea constituyente pero ¿por qué es tan importante la señal que sus ministros se estén renunciando y lo que nos hace pensar que el presidente Pedro Castillo en esta oportunidad está solo y nadie lo está apoyando porque sabemos que los presidentes cuando toman decisiones importantes lo hacen en conjunto de un comité político cierto que habitualmente son sus ministros son los que están en estas reuniones constantes tal como lo que pasa acá en Chile cuando el presidente tiene que abordar temas importantes se toca esto en el comité político y las decisiones son apoyadas en conjunto invitan a los presidentes de los partidos oficialistas para tratar de estar en bloque claro para actuar y decidir en bloque sin embargo acá lo que se está observando es todo lo contrario y al parecer sería una decisión que toma solamente el presidente Pedro Castillo sin tal vez consultárselo a nadie o sin que nadie lo esté apoyando en este momento y por eso la renuncia de sus ministros que se supone son las personas cercanas y que están detrás también de su gobernanza otro dato relevante sobre eso mismo su propio abogado quien lo había defendido en estas seis investigaciones en su contra acaba de anunciar su renuncia irrevocable a la defensa de Pedro Castillo tras lo ocurrido y que es algo que también su abogado ocupa el término golpe de estado para referirse a este pero si está el abogado vamos sumando si está el abogado los ministros están los ministros que es su gabinete está el parlamento están además los jueces tiene a todos en contra y si estamos viendo que en la televisión y en los distintos lugares medios de comunicación nos anuncian que en breve va a iniciar la sesión del pleno donde votaría la eventual destitución del presidente bueno al final le va a salir el tiro por la culata se está disparando en el pie y probablemente él sea el que finalmente pase por la peor parte y nadie tome en cuenta esta especie de golpe de estado hay otra institución que también es importante saber qué es lo que va a hacer y de qué va a hacer las fuerzas armadas ahora hay uno de los congresistas hace algunos minutos atrás para quienes no lo alcanzaron a escuchar y a ver había un congresista que decía que ya estaba en contacto con las fuerzas armadas y que la instrucción que ellos tenían era ajustarse a la ley ajustarse a la legalidad ¿qué quiere decir eso? no quedó 100% claro pero ¿cuál es la ley? ¿la ley es lo que va a votar el parlamento o la ley es la indicación del presidente? entonces ahí lo que se dijo es que las fuerzas armadas ya estaban involucrándose en esta situación estaban en contacto con el congreso y que se iban a pegar a la ley y otra información también que llegaba era que efectivamente al congreso como tal ya estaban llegando algunas tanquetas militares entonces eso también da algunas señales de lo que podría pasar de ahora en adelante complejo complejo porque él ha declarado que va a reorganizar el sistema de justicia desde el poder judicial hasta otras instituciones como el ministerio público el tribunal constitucional la junta nacional de justicia o sea intervenir solo y prácticamente todo todo y es eso lo que despertó aquí la molestia de todo el espectro político prácticamente como hemos visto y con estos llamados además que ha habido desde el congreso para que las fuerzas armadas se pronuncien en contra de todo esto tenemos declaraciones en vivo hasta ahora para que pasemos a escuchar y seguimos después comentando la primera y vicepresidenta la responsabilidad de una volvarte yo creo que debería venir ¿sí? claro, por supuesto vamos a bajar a Pedro Castillo vamos a sacarlo del poder de inmediato la fuerza armada tiene que estar con el pueblo y con la constitución eso significa que viene a volvarte se podría convertir en la próxima presidenta del Perú la primera mujer en la historia efectivamente ¿y qué nos dice de sus investigaciones? no es digamos una volvarte ahorita tenemos un programa muy gordo es el que estamos viviendo en este momento y hay que resolverlo luego que vengan los demás problemas muchas gracias bueno esas eran las palabras de un congresista de la fuerza popular el fujimorismo para que para que se entienda claro Martínez Arzaburu y él decía que en el fondo las fuerzas militares que es lo que estábamos hablando recién las fuerzas armadas tenían que estar del lado del pueblo del lado de los parlamentarios o el congreso más bien dicho entonces en el fondo claro eso es una uno de los puntos de inflexión que está por verse o sea eso va a marcar probablemente la diferencia de lo que ocurra en esta jornada vamos a seguir escuchando declaraciones en vivo con eso se están tratando de liberar de las responsabilidades de la decisión de hoy del presidente ellos se han avalado son responsables de todo lo que está pasando para usted los ministros los que han avalado pero eso se ha hecho sin acuerdo del consejo de ministros una disolución de un congreso del congreso si se fuera a hacer se tiene que hacer por acuerdo del consejo de ministros obviamente no es que él no es dictador pues él no es el dueño del Perú no entiendo yo que Dina Boluarte tenga por qué renunciar pero si renuncia a ella también bueno yo asumiría por ejemplo la presencia no me quiero poner en esa posibilidad porque a ella le corresponde asumir su responsabilidad gracias a ustedes Dina Boluarte para que entendamos aquí a qué se refería es la vicepresidenta de Perú que en hasta el momento no se ha referido a todo lo que está ocurriendo siguen además las renuncias entre los ministros de Pedro Castillo su ministro de educación renunció al cargo vamos a ir a una pausa